Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy en la entrevista vamos a darle amplia cobertura al cómo María Corina Machado se ha puesto los guantes de pelea, ha llamado traidores a diestra y siniestra a los que considera falsos opositores y ha anunciado que se va a medir. Cuando todo esto está cobrando cuerpo, obviamente nos preguntamos qué va a pasar una vez más con la fuerza electoral de los venezolanos en el mundo. Así que a razón de ello vamos a hablar con uno de los activistas que tiene por delegación la organización de la diáspora venezolana, Oscar López. Y a propósito, oigan bien, a propósito de las olimpiadas de la guerra que reunirá a iraníes, chinos, turcos, rusos en Venezuela en la próxima semana y sobre el tema de las narcoguerrillas y el avión en la Argentina estaremos hablando con Maibor Petit. Si se mueven, pierden.